En el informe entregado por la Policía Nacional sobre los resultados de los operativos realizados durante la última semana en el municipio, se encuentra la incautación de 249 medias de licor adulterado. Delito, delito que aunque no se tipifica en flagrancia, sigue un proceso y más adelante van a venir todas las medidas correspondientes que haya que tomar el fiscal, ya sea una orden de captura o lo pertinente que defina el señor fiscal y el señor juez. Igualmente, durante los operativos de control, se logró la incautación de armas blancas y sustancias alucinógenas. Lo que llevamos esta semana, 56 armas blancas, igualmente seguimos con las incautaciones de alucinógenos como marihuana, perico, azuco, todos estos estupefacientes, igualmente se realizó una captura por este tipo de delito, pues el señor se capturó y se dejó a disposición de la fiscalía. Con relación al licor adulterado, las autoridades tienen la hipótesis que esta tenía como destino a las fiestas de ligo que se vienen realizando este fin de semana en el corregimiento Alto de Sabanas, por lo que se recomienda a todas las personas adquirir el licor en establecimientos legales constituidos, al igual que denunciar cualquier anormalidad en su comercialización.